Pero también tenemos la sospecha de que se está convocando porque existe en la Comisión de Hacienda un préstamo de 300 millones de dólares que posiblemente no le dio el tiempo y quizás quieran aprobarlo de manera de emergencia. Nosotros vamos a esperar que la sensatez del Presidente de la República acoja el llamado de un país que quiere ver una ley de partidos políticos. Si entendemos que la legislatura se está convocando para seguir endeudando el país, entonces estamos diciendo que el Presidente de la República está manejando el Congreso a su antojo y no debe ser así.